bienvenidos amigos seguintes de radio face ecuador saludos amigos jorge bonillén es tu espacio de face express y vengo para contarte que esto es la situación de los apagones se viene y se viene muy fuerte esta última madrugada nos han reportado que nosotros mismos nos vimos afectados con lo que han sido largos apagones y no como dice el gobierno que solamente van a hacer de tres horas o a lo máximo 45 no hay sectores de los cuales nos reportan que siguen sin luz ya van para cerca de 10 horas en la situación no pinta para mejor pero en sí no es el tema central del vídeo ponerte un vídeo aquí colgado el canal del cual puedes revisarlo aquí te vengo a traer la nota de un cual un experto directamente el señor carlos vera le demuestra y le comprueba de que toda la responsabilidad de estos apagones es el señor presidente noboa dejado tu like comparte vídeo y mejor veamos la nota última noche ha sido completamente de terror pues más bien esto ya parece película de ciencia ficción o mejor dicho película en blanco y negro porque netamente toda esta última madrugada gran parte del ecuador por no decir todo hasta 20 nieblas gracias a la gestión mejor dicho a la nula gestión del señor noboa que en vez de ponerse a pelear con embajadas se ha dedicado netamente a farandullar y hacer cualquier cosa menos la que debe sin embargo hay que dejar crear una situación esta tontera que está ocurriendo no obedece más allá de lo que ellos están tratando de hacer creer que es estiaje por lo que son que no ha llovido más bien es por no administrar y no dar el debido mantenimiento de lo que son las debidas empresas que mantienen y dan lo que son los servicios de luz sin embargo hay que ver reconocer de que un valiente experto da su criterio al señor carlos vera sabemos que se está comprado por el gobierno y le deja clara la relación de que esto que está ocurriendo es directamente culpa del señor noboa porque a lo mejor si lo digo yo o alguien más van a decir que es un correísta que está en contra pero aquí es irrefutable adelante bueno buenas tardes ya casi noches con todo gracias igual carlos acá en loja le comento un caos de la ciudad sin energía en mi sector tres cortes en el día de doce de la noche tres de la mañana ocho y media once y media y en la tarde de dos y media seis de la tarde seis y cuartos más de diez horas casi diez horas sin energía creo que el país está caotizado desde ayer y y grame como representante de acá del gremio de loja y a nivel nacional grame que todos los presidentes tenemos una reunión urgente pero que el día de mañana para tratar de ver ojalá el gobierno no nos escuche no sólo ahora el gobierno de daniel noboa sino el de presidente lazo el expresidente lazo el expresidente moreno y ahí están las consecuencias no escuchan a los expertos ponen gente incapaz la fusión del ministerio desde el dos mil dieciocho creo que es el fondo del error de de esta crisis porque una persona no puede ser experta en tres temas estratégicos de corte como son hidrocarburos minería y electricidad las soluciones carlos a ver estamos con un déficit como usted bien lo decía cercano a los 500 megas puede ser hasta 600 realmente no se ha hecho nada en el gobierno el gobierno ya va para seis meses y no se toman y prácticamente decisiones para rehabilitar el parque térmico que está parado y estamos entrando en otro estiaje nosotros en el mes de octubre perdón noviembre diciembre cuando fue el primer estiaje prácticamente lo dijimos que ni en seis meses íbamos a volver a tener estos apagones no nos equivocamos dijimos desde el mes de mayo nos valió 15 días estamos a 15 días de mayo la ministra dijo que para agosto septiembre bueno ahora que lo demuestre lo más lamentable carlos y antes de entrar es que nos quieran ver la cara de discúlpenme la palabra de tontos de ilusos porque las empresas de distribución están diciendo en sus comunicados que los racionamientos son por mantenimientos emergentes así es señor presidente noboa o le están asesorando mal usted no es o quien da la orden que a todos los presidentes ejecutivos de las empresas eléctricas les digan que pongan semejante barbaridad dígalo no tenemos capacidad de generación colombia no nos está vendiendo energía sí esa es la verdad aunque no han hecho nada en seis meses porque lamentablemente tengo que decirlo como profesional del sector la ministra no tiene capacidad no tiene conocimiento técnico para manejar las cosas la gente que le rodea está pues en sus puestos y lamentablemente aquí yo no sé hay error de parte y parte del presidente por poner a gente incapaz y la ministra por aceptar un puesto para el cual no está preparado gracias menos mal lo dice alguien que es técnico en la materia con quien continuaremos mañana tras esta reunión que anuncia va a tener los que verdaderamente son expertos los presidentes de los colegios de ingenieros eléctricos en el ecuador y para variar y para no quedarnos en el asombro ante esta paliza verbal que le pegan al señor vera demostrándole que esta situación no tiene que ver con el correísmo este igual de todas formas trata de inculpar al señor correa diciendo que es persona del correísmo que está detrás de todo esto haciendo todas estas situaciones ya solamente le falta decir lo que toda la derecha corrupta repite que el señor correa le ordenaba a petro que nos deje de vendía luz para incidir en las últimas elecciones no señor vera esta situación es negligencia del gobierno y si se le cae su consulta será netamente porque ellos lo han decidido de esta forma es gozo no pongan ineptos en el ministerio de energía déjense de manejar con corruptos de esa área ahora que hay una ruptura con el correísmo porque siguen dándole puestos de esta gente puede ser incluso que lo hayan planeado deliberadamente vieron el timing en el que ocurre esta vaina y la otra cosa el señor vera queriendo sacársela culpando algún correísta de paso antes que asumir la responsabilidad que está cometido este gobierno sin embargo esto ya está inhumano hace menos de un día mandamos un vídeo en el cual le hicimos y contamos a la ciudadanía que están dejando de dializar a los pacientes con enfermedades renales terminales ahora si le cortas la luz y no le haces diálisis que los quieres hacer los quieres matar la situación es terrible sin embargo vemos que en el país del señor no hua que no se ha hecho nada en seis meses vemos que los apagones incluso superan a los apagones que hubieron con el último cierre del periodo del señor lazo sin embargo él tiene la cara tan lavada para pie este domingo que voten por él y su consulta mañosa dejamos tu like comparte este vídeo suscríbete en youtube nos vemos hasta la próxima